Ya estamos de vuelta esta noche en Reporte Estelar y el tema que estamos abordando es las constantes fallas en el metro de Caracas, que está pasando que no se han puesto los correctivos necesarios para solventar estas fallas. De hecho, el día de ayer no trabajaba la línea 2 del metro y recientemente habíamos visto un descarrelemento que dejó 8 personas heridas. Estamos conversando con De Lili Rodríguez, dirigente sindical del metro. De Lili, ¿qué sabes tú del presupuesto del metro de Caracas en estos momentos? ¿Es el adecuado? ¿Falta de presupuesto? ¿Qué se está haciendo con el dinero que está entrando si efectivamente, aunque sea poco, se está destinando a donde debería destinarse el metro? Este recurso, perdón. Resulta que eso no está abierto al público, el conocimiento de qué hacen con esto. El metro de Caracas desde hace mucho tiempo ha sido una carga para el Estado, porque genera pérdidas. Lo estamos viendo ahorita cuando cambian de una tecnología que se hizo una inversión para un cobro de pasaje de unas tarjetas magnéticas y hoy en día vemos como el tique es de cartulina. ¿Y qué hacen con el tique? Pasan por el torniquete, se lo dan a los milicianos, ellos lo rompen y pasa el personal. Los usuarios pasan por eso. Yo le pido sinceramente al comité de usuarios, yo le pido a los dos millones y medio de usuarios que transitan por el metro de Caracas que le exijan, que exijan sus derechos, que salgan a la calle y que le manifiesten a esta gerencia, que dé abiertamente por qué no se están haciendo los correctivos, por qué no se está haciendo el mantenimiento, qué se está haciendo con el dinero que se está cobrando con esos boletos y qué se ha hecho con todas las inversiones de cobro de pasaje o las inversiones que dice Maduro que otorga para el metro que no las vemos reflejadas en ningún lado, porque las estaciones cada vez están más abandonadas, al igual que las escaleras mecánicas, al igual que los trenes con fallas de aire. Tenemos muchas cosas que de verdad para enumerarte me quedaría todo el programa. ¿El personal del metro cómo está en estos momentos? El personal del metro está decaído, está un poco, bueno, estamos nostálgicos de ver cómo se va decayendo nuestra empresa, estamos bajo unas condiciones laborables no deseables, no tenemos baños adecuados, no contamos con agua potable, o sea, todo lo que sufren los usuarios. Si tú pasas por una estación y no tienes aire acondicionado por un momento, imagínate para mí que tengo que pasar ocho horas allí, es deplorable de verdad la situación de los compañeros, muchos se han ido, pero muchos quieren regresar y yo sé que van a regresar, yo sé que vamos a recuperar nuestra empresa, yo sé que vamos a lograrlo y para lograr recuperar nuestra empresa tenemos que empezar por cambiar el estado. ¿Cuántos años duraste en el metro? Pues porque veo que tienes mucho sentido de pertenencia con ella. Sí, vale, yo este año hubiera cumplido 14 años en el metro de Caracas. Que es el sentido de pertenencia que debemos tener todos, yo llegué acá a estudiar y adoro el metro y me da dolor ver cómo se ha deteriorado cuando el metro, en Venezuela el metro de Caracas era un sistema de ejemplo a nivel mundial, no solo por las instalaciones, la tecnología, sino además por el civismo que mostraban las personas y ese es otro punto muy importante porque se le echa toda la responsabilidad a la gerencia, al gobierno que si bien tienen la mayor parte de la responsabilidad en el deterioro creciente y continuado del metro de Caracas, también no es menos cierto que nosotros los usuarios también somos responsables porque vemos unas actitudes y unas acciones que antes no se veían en el metro. ¿De qué manera ustedes como trabajadores del metro han visto un plan posterior a que se solvente toda la situación en Venezuela de recuperación del metro de Caracas, empezando también o tomando en cuenta el tema de la civilidad? Primero, los usuarios de metro siempre han tenido una cultura metro y yo creo que a pesar de la situación en que estamos, así como yo conservo y muchos de mis compañeros ese sentido de pertenencia, el metro es un patrimonio de los venezolanos y nosotros tenemos que empezar por quererlo y por volver, volver con esa cultura de cuidado, con esa cultura de amor por lo que nos pertenece. Fíjate que yo pienso que la actitud hoy en día del usuario es porque se siente desatendido, desasistido y yo no los culpo, no los culpo porque en realidad en muchas de las estaciones, en muchos de los trenes, suenan alarmas, suceden cosas y no hay, primero, el personal suficiente y segundo, las herramientas porque fíjate, yo pude tener la oportunidad de atender hasta partos en las estaciones y hoy en día no creo que podamos con las herramientas, no tenemos ese kit de parto en cada una de las estaciones, no tenemos ese material para utilizar para atender a una persona con mal súbito, no tenemos agua para nosotros mismos, entonces más allá de sentirnos nostálgicos, también a veces nos da mucha impotencia y nos sentimos frustrados de que tú estés como usuario en el metro y tengas una necesidad y nosotros no podamos cubrir tu necesidad cuando antes eso era algo cotidiano, de verdad que eso nos da mucha tristeza. Ahora, vuelvo otra vez, o sea, ustedes han visto, hay algún tipo de movimiento entre los trabajadores que ya no están y los que están para hacer, no sé, quizás una campaña de recuperación del metro. Sí, hay un proyecto, nosotros tenemos un proyecto de recuperación de la empresa junto a la Asociación de Jubilados y Pensionados, el Frente de Trabajadores y lo vamos a poner en pie cuando pase este gobierno, cuando se nos permita a los trabajadores recuperar la empresa porque el metro de Caracas no se podrá recuperar sin la colaboración de todos esos trabajadores que somos personal capacitado, que muchos ya lamentablemente no se encuentran en el país, pero tenemos el deseo y las ganas de que el metro vuelva a ser la gran solución. Claro que sí, sigue siendo la gran solución para Caracas a pesar de las condiciones en las cuales se encuentra, porque imagínate cuando hay una paralización del metro, cómo se paraliza además también la ciudad y cómo se vuelve un caos. Muchísimas gracias de Lili por habernos acompañado esta noche hablando sobre el metro de Caracas. Por supuesto, el llamado es nuevamente a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, a realizar el mantenimiento preventivo que debe tener un sistema de transporte masivo como este. Pues ella hablaba, yo hablaba de dos millones de personas, ella habla de dos millones y medio aproximadamente que transportan diariamente a través de este sistema de transporte, por lo cual se hace de vital importancia acá en nuestra ciudad capital y sobre todo en estos momentos que se están pasando en Venezuela. Es por eso que es importante realizar los correctivos necesarios dentro, por supuesto, de la situación que se está viviendo en nuestro país para atendernos y evitar que accidentes como el que ocurrió dentro del metro puedan repetirse. Por supuesto, también el llamado, como siempre, es a los usuarios también a poner un poquito de sí y a querer el metro, a querer ese sistema de transporte que nos traslada día a día a nuestras casas y a nuestros trabajos. Nos despedimos por esta noche, como siempre, agradeciendo su sintonía. Que dengan o acompañen a Noticias Avaluación.